En España al menos 9 personas murieron, 22 resultaron heridas en un accidente de autobús en la ciudad de Ávila, comunidad autónoma de Castilla y León. Las autoridades no descartan que el número de víctimas ascienda a medida que avanzan los trabajos forenses. El autobús, que era de una línea regular, cubría una ruta urbana y llevaba más de 30 pasajeros a bordo. Por ahora se desconocen las causas del hecho. En India al menos 12 personas murieron, 25 resultaron heridas y 20 se encuentran atrapadas bajo los escombros tras derrumbarse un viejo hotel que tenía orden de demolición. El dueño del inmueble obtuvo días atrás una suspensión cautelar para destruir el viejo edificio de dos pisos. Este tipo de siniestros son frecuentes en ese país debido al precario estado de las infraestructuras y la falta de mantenimiento. En Colombia, la policía de Bogotá capturó al italiano Roberto Panunzi, considerado el narcotraficante más buscado de Europa. Al momento de la captura, Panunzi portaba una cédula falsa venezolana que lo identificaba como Silvano Martino. Contra el sujeto existen cuatro órdenes de captura vigentes por tráfico de droga y asociación criminal. El Papa Francisco lanzó una corona en el mar de Lampedusa, en memoria de los inmigrantes que perdieron la vida cuando buscaban entrar ilegalmente a Europa. Una nave de la Guardia Costera italiana atracó en el puerto donde esperaban un grupo de indocumentados que llegaron a la isla en los últimos días. Minutos después, Francisco ofició una misa en el campo de deportes de la localidad de Salina. ¡Gracias! ¡Gracias!